Siempre en Israel, el creciente número de sitios en construcción han llevado al descubrimiento de grandes tesoros arqueológicos ligados al cristianismo. Julie Stoll de CBN News nos muestra cuál ha sido el hallazgo más reciente. Aquí en las llanuras centrales de Israel, el boom inmobiliario muestra enormes grúas en el horizonte en lugares como Rojahayán. Pero antes de que esto diera inicio, la Autoridad de Antigüedades de Israel comenzó lo que llaman excavación-salvamento. Empezamos a cavar y no sabíamos lo que íbamos a encontrar, pero después de tres meses encontramos un lindo y gran monasterio. El descubrimiento de muchas impresionantes iglesias rurales y monasterios en el área muestran que el cristianismo se extendió rápidamente durante el siglo V. El director de la excavación, Amir Shalman, dice que la iglesia bizantina tiene un piso con mosaicos de colores. Uno de los hallazgos más importantes es una inscripción griega en la entrada. La inscripción dice, este lugar fue construido en tiempos de Teodosio el sacerdote. La paz esté contigo cuando vengas. La paz esté contigo cuando vayas. Amén. Eso equivale a una placa hecha a un donante en un edificio actual. Es exactamente lo mismo que hoy. La gente quiere saber que ellos dieron el dinero y tú tienes que entender que es muy caro construir un complejo como este. Hasta 30 monjes pudieron vivir en el recinto y Shalman cree que ellos también fueron agricultores. Los arqueólogos descubrieron casas, establos y una prensa de aceite de oliva, que según él no se habría construido sin la ayuda de la iglesia. El elemento principal de este monasterio era cuidar del área rural. Además, hallaron una estructura cercana aún más antigua, una granja de 2.700 años. Desde el inicio esta área se comenzó a usar para la agricultura. Algunas veces los arqueólogos deben mover las antigüedades y a menudo volverlas a enterrar. Pero este monasterio bizantino y la granja formarán parte de un parque. Puedo decirle que este sitio no será destruido. Planeamos preservarlo como una gran área verde. Julie Stahl, CBN News, Rosh Hashayam, Israel.